Dios te salve, Reina y Madre, oh María, en el cielo entronizada estás, oh María. Serafines exoltar, querubines aclamar a la Reina Celestial, salve, 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 Regina. Madre de misericordia, oh María, vida y esperanza nuestra, oh María. Serafines exoltar, querubines aclamar a la Reina Celestial, salve, 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 Regina. Madre de misericordia, Dios te salve, a ti clamamos, oh María. Ruega por nosotros, Madre, oh María. Serafines exoltar, querubines aclamar a la Reina Celestial, salve, 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 Regina. Serafines exoltar, querubines aclamar a la Reina Celestial, salve, 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 salve. Serafines exoltar, querubines aclamar a la Reina Celestial, salve, 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 salve En esta mañana, alegría, poder alabar y glorificar a Dios con ustedes. Abran el corazón y entremos en la presencia de Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos y tenemos. Damos gracias al Señor por un día más que estarnos en su gloriosa, santa y maravillosa presencia. Dice que sí, me escucha bien, excelente. Alabado sea, Señor, gloria y alabanza a ti, santo eres. Te alabamos, te bendecimos, Dios, te adoramos. Te glorificamos, gloria, gloria y alabanza a ti. Hoy vengo a decirte que te amo, Señor. Te amo, Señor, te amo, Jesús, te amo con todo mi ser. Te amo, Señor, te amo, Jesús, te amo con todo mi ser. Con cuanta ternura Tú me amas, Señor Tu amor es locura Que llena, que llena mi corazón. Te amo, Señor, te amo, Jesús, te amo con todo mi ser. Te amo, Señor, te amo, Jesús, te amo con todo mi ser. Te amo, Señor, te amo, Jesús, te amo con todo mi ser. Bendito y alabado sea, Dios, gloria y alabanza a ti. Alabado y glorificado seas, santo, santo eres. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Bendito y alabado seas, gracias, gracias, Dios. Bendito eres, gloria y alabanza a ti. Gracias. Salmo 112 Alabado sea el Señor Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Es como una luz en la oscuridad que brilla para los hombres honrados. Es compasivo, tierno y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de las malas noticias. Su corazón está firme. Confiado en el Señor. Su corazón está firme. No tiene miedo. Y aún mira con burlas a sus enemigos. Reparte limosna entre los pobres. Su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo. En su impotencia rechina los dientes. La ambición de los malvados fracasará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Alabado, 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 alabado sea, Señor. Gloria a Ti. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te salzamos, te glorificamos. Gloria a Ti, Jesús. Yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Oh, oh, oh Yo te alabo mi Jesús Yo te alabo mi Señor Yo te alabo Rey de Reyes Yo te alabo Salvador Yo te alabo mi Jesús Yo te alabo mi Señor Yo te alabo Rey de Reyes Yo te alabo salvado Yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador Yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador Alabado sea Dios, gloria, gloria, gloria alabanza a ti Te alabamos y te bendecimos Dios Te adoramos, te glorificamos, gloria, gloria, gloria alabanza a ti Bendito y alabado sea, gracias Jesús Salmo 150, Sinfonía Universal Aleluya, alaben a Dios en su santuario Alábelo en el firmamento de su poder Alábenlo por sus hechos portentosos Alábenlo por toda su grandeza Alábenlo con el fragor del cuerno Alábenlo con arpas y con cítaras Alábenlo con danzas y tamboriles Alábenlo con mandolinas y flautas Alábenlo con platillos sonoros Alábenlo con platillos triunfales Alabe al Señor todo ser que respira Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Nosotros te alabaremos Señor En esta mañana con toda nuestra alma Y con todo nuestro corazón Bendito y alabado seas Gloria, gloria alabanza a ti Gracias Señor mío, Dios mío Bendito, alabado, adorado, engrandecido sea Gracias Jesús Anhelamos tu mover Derrama tu fuego Y llena este lugar Anhelamos tu mover Derrama tu fuego Como en Pentecostés Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven y llena este lugar Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven y llena este lugar Ven y lléname Ven y llename Ven y lléname Con tu poder Ven y lléname Ven y lléname Ven y lléname Con tu poder Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder. Sanación, liberación, cantos de restauración, se mueve aquí. Sanación, liberación, cantos de restauración, se mueve aquí. ¡Oh! Sanación, liberación, cantos de restauración, se mueve aquí. Sanación, liberación, cantos de restauración, se mueve aquí. ¡Oh! Ven y lléname. Ven y lléname, ven y lléname, con tu poder. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname, con tu poder. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname. Ven y lléname, 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 ven y lléname. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname. Espíritu Santo Ven y derrámate Ven y derrámate Ven y apodérate Espíritu Santo Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Ven y derrámate Ven y derrámate Ven y apodérate Espíritu Santo Ven y derrámate Ven y apodérate Espíritu Santo Ven y apodérate Ven y apodérate Espíritu Santo Tan solo ven Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu de Dios Ven con tus dones Ven con tu luz en nuestras almas Ven y apodérate 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 Ven Espíritu Santo, llénanos, inúndanos, abrázanos, envuelve nuestras vidas de tu gloriosa y santa y maravillosa presencia. Ven Dios, ven con gloria, ven con fuerza, ven con poder Espíritu Santo y manifiestate en esta gloriosa mañana. Manifiestate con tu gloria, con tu fuerza, con tu poder hermano, reciban todos, reciban su gloriosa presencia en esta mañana. Ven Espíritu Santo, ven que te anhelamos, ven a nuestro desierto, entra en estas áreas. Ayer hablamos de tres tipos de desierto hermano, aridez, aflicción y tentación. Dile al Espíritu Santo, ven a mi desierto en esta mañana, llena mi desierto de tu presencia, de tu fuerza, de tu gloria, de tu poder. Ven, ven Espíritu Divino, ven, ven, ven que te necesitamos, ven Dios, ven inunda, ven abraza, ven llena, ven envuelve. Nuestras vidas de tu gloria, de tu gloria, Nuestras vidas de tu gloria, de tu gloria, de tu poder y de tu fuerza. Ven Espíritu Divino, ven, ven. Ven a mi desierto, ven a mi desierto. Ven, ven y empacó a todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto Ven y empapa todo Ven a mi desierto, ven a mi desierto Ven y empapa todo Ven a mi desierto, ven a mi desierto Ven y empapa todo Ven a mi desierto, ven a mi desierto Ven hermanos, todas las madres que tienen su hija enferma Ponga el nombre de su hija en este momento en el chat Pida al Espíritu Santo que visite a su hija Que la levante, que la toque, que la restaure Porque para él no hay nada imposible hermanos míos Ven a mi desierto, ven a mi desierto Ven a mi desierto, ven a mi desierto Ven a mi desierto, ven a mi desierto Ven y empapa todo Ven a mi desierto Ven a mi desierto Ven a mi desierto Ven y empapa todo Ponga su nombre aquí madre Que el Espíritu Santo está fortaleciendo su corazón en esta mañana Está sanando, está levantando, está restaurando Alabado y glorificado Gloria a ti, gracias a Dios por lo que tú estás haciendo Gracias Espíritu Santo Por las cosas que tú estás fluyendo en esta mañana Ven a mi desierto Ven a mi desierto Ven y empapa todo Ven a mi desierto 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 Ven y empapa todo Hermanos, todos los que tienen miedo de ir al médico Pavor de ir al médico Hacer chequeos renales normales En esa mañana se conoce a alguien Pida al Espíritu Santo que saque ese miedo a esta persona Pida al Espíritu Santo que sane Y reciba la sanación que te da el Espíritu Santo Bendito y alabando Bendito y alabando sea gloria y alabanza a ti Oh dulce huésped de mi alma Oh dulce huésped de mi corazón Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven Ven a mi desierto Alabado y exalzado gloria y alabando sea gloria, gloria, gloria y alabanza a ti Mi alma te alaba Mi alma te alaba Ven a mi desierto Ven a mi desierto Ven a mi desierto Ven y empapa todo Amado sea gloria, 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 magro y 2023 Ven a mi desierto Ven a mi desierto Alabado sea gloria, alabar, siri y mini, gloria, gloria y alaburan adorido a ti Valoreso, gloria, gloria y alabanza a ti Alabado, 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 alabado sea Señor santo eres Poderoso eres, maravilloso eres Bendito y alabado sea Gloria, alabanzate Santo, santo, santo eres Gloria a Carrabia Alabazó, Gloria Galrabia 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 stadia dignidad hermanos míos alaben al Señor hermanos míos bendigan al Señor glorifiquen al Señor exalcen al Señor bendito y alabado sea gloria y alabanza a ti alabado seas gloria y alabanza a ti gloria hermano ponga el emoji aquí del fueguito del Espíritu Santo en el chat la presencia del Espíritu Santo se está derramando con fluidez con bendiciones oh Espíritu Santo bendice todas las personas que derraman sus lágrimas porque sienten el poder de su presencia levanta y derrama bendiciones a todas las personas que están conectadas principalmente los que están enfermos quemanos con tu Espíritu Dios manifiesta tu gloria tu Espíritu y tu fuerza bendito y alabado sea gloria 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 alabanza a ti honor poder y gloria y majestad a su nombre nombre sobre todo el nombre a ti sea la gloria el poder la fuerza por los siglos y por siempre gracias gracias Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo mi alma te alaba mi corazón te adora todo mi ser te salza Dios bendito y alabado sea gloria gloria alabanza a ti sirve que oh Rabia alabanza a la vasodoria alabanza a ti gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias 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 hermano solo hay que agradecer hermano mío solo 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 nos resta agradecer a Dios solo resta glorificar y bendecir al Señor gloria y alabanza a Dios gloria y alabanza alabado sea Señor gloria y alabanza a ti bendito y alabado sea Señor alabado, 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 alabado seas mi alma te alaba, mi corazón te adora todo mi ser te salza Dios bendito y alabado sea santo eres poderoso eres, gracias, gracias Dios mi alma te alaba, todo mi ser te adora todo mi corazón te salza Dios bendito, bendito y alabado sea gloria, gloria, gloria y alabanza a ti como no alabarte Dios como no adorarte como no bendecir y como no glorificar tu nombre te adoro y te alabo Dios te bendigo y te adoro y te glorifico gracias hermano un momentito un momentito de alabanza al Espíritu Santo bendito y alabado seas gracias Señor mío, Dios mío honor, poder y gloria y majestad a tu nombre alabado, alabado seas gloria, gloria a ti por siempre y para siempre bendito, bendito y alabado seas santo, poderoso, glorioso, maravilloso a ti sea la gloria, el poder por los siglos y por siempre alabado, alabado, alabado seas gloria, gloria y majestad bendito, adorado y exalzado gracias mi Señor y mi Dios bendito y alabado seas gloria, gloria a ti por siempre y para siempre y para siempre gracias, muchas gracias mi Señor gracias por estar con nosotros gracias por bendecirnos gracias por bendecirnos con tu gracia, con tu fuerza y con tu santo y glorioso poder bendito y alabado seas gloria gloria, gloria y alabanza a ti bendito eres Señor gracias, infinitas gracias bendito y alabado seas gloria, gloria y alabanza a ti santo, santo, santo eres gracias, infinitas gracias Dios alabado y glorificado seas en este momento hermanos oren por mí un momentito pida al Señor que tenga misericordia de mí que el Señor me use en esta semana que estamos aprendiendo con los santos que nuestro sentido se abra que nuestro ser se abra a todo lo que el Señor tiene para nosotros de manera muy especial decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muy bien mis hermanos buenos días para todos bendiciones una alegría para mí poder estar con ustedes en esta mañana esta mañana estamos aprendiendo muchísimas cosas esta semana verdad semana que estamos aprendiendo con los santos vamos a pasar un momentito lo que hemos hablado hasta este momento el lunes yo hablé de San de un librito que tenía San Francisco de Sales y hablé de consejos para la santidad creo que he dado 5 o 6 consejos para la santidad después hablé de Santa Mónica y San Agustín de 3 etapas de la vida de Santa Mónica y de San Agustín y yo sé que ha sido de gran bendición este día después hablé de San Ignacio de Loyola y hablé de la consolación y la desolación ayer hablé de Santa Gema Galgani y hablé de 3 tipos de desiertos verdad 3 tipos de desiertos y hoy quiero hablar hermanos míos de una gigante gigante en la vida espiritual en todo lo que es la oración la vida de oración y quiero hablar de 3 niveles de oración según Santa Teresa ya he hablado de esta charla en algunos lugares pero creo sumamente importante compartir esos tesoros por medio de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa Ávila primero quería preguntarles donde está su tesoro acuerden de Mateo 6 capítulo 21 dice pues donde esté tu riqueza hay otras traducciones que dice que donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón palabra de Dios te alabamos Señor te bendecimos te adoramos te glorificamos mis hermanos si yo te pregunto donde está tu riqueza hoy o cuáles son tus riquezas hoy que me contestaría cuáles son tu mayor riqueza hoy que es lo que tú amas que es lo que tú amas hacer que realmente es una riqueza para ti hay una charla aquí en mi canal que yo hablo de 5 tipos de riquezas verdad 5 tipos de riquezas pero bendito sea Dios las personas que pueden contestar que Dios es tu mayor riqueza o la oración es tu mayor riqueza porque cuando oramos de la manera correcta mis hermanos vamos a tener los frutos grandes de orar de manera correcta de manera que tenemos que hacer y Santa Teresa es como una maestra en el área de la oración y ella expresa verdad que las peticiones que nosotros vamos a recibir con más facilidad o más rápido de parte de Dios son aquellas que te ayudan a crecer en santidad son aquellas que a tuyo todo lo que tú pides que te va a ayudar a acercarse a Dios esas peticiones son aquellas peticiones más rápidas de que uno puede recibir de Dios todo lo que te ayuda a la santidad eso es importante discernir todo lo que tú pides que es para tu ego que es para tu carne que es para para tu vida para satisfacer tu carne puede ser que sea un impedimento puede ser que no pero puede ser que sea un impedimento pero todos los pedidos que tú recibes de parte de Dios que vienen más rápido de las manos de Dios son aquellas que te acercan a la santidad que te acercan a Dios que te lleva a la salvación y ella habla mis hermanos de tres tipos de oración que es la oración vocal la oración vocal la oración mental la oración mental y la oración que de la mente baja al corazón esos tres tipos podríamos decir oración vocal oración de mental que es la oración de meditación y la oración que baja al corazón que es la oración de contemplación tres tipos de oraciones una persona que está empezando siempre empieza a orar vocalmente verdad vocalmente buscar a Dios con tu vocal si tú perseveras de tu mente llegará de tu boca llegará tu mente y mentalmente tú estás siempre en presencia de Dios y si tú perseveras y crees en esta oración de tu mente baja al corazón de tu mente vas a bajar al corazón y mis hermanos cuando hablamos de la oración vocal y vamos a hablar un poquito de cada una oración la oración vocal es la oración que sale de sus labios verdad de hecho hay unos consejos que dice cuando tú empieces a orar y quiere orar y está empezando la oración es importante que tú escuches tu oración que tú escuches vocalmente que tú ores vocalmente verdad y que es la oración vocal puede ser el Padre Nuestro que estás en el cielo santificado vocal verdad Dios te salve María llena eres de gracia una oración vocal la oración que nosotros hacemos aquí de leer los salmos recitar los salmos estás orando vocalmente hay un salmo salmo 63 versículos 5 dice quedaré muy satisfecho como el que disfruta de un banquete delicioso y mis labios te alabarán y mis labios oración vocal y mis labios te alabarán o sea la oración de alabanza cuando decimos Señor te bendigo te adoro te alabo te salzo y te glorifico la oración de tus labios verdad pero la oración de vocal puede ser la oración de confesión cuando tú quieres hacer una confesión a Dios de tus pecados la oración de arrepentimiento cuando usted dice Señor perdóname la oración de acción de gracia también eso puede ser vocal la oración de consagración cuando tú te consagra a Dios una oración vocal una oración de petición es una oración vocal una oración de intercesión es una oración vocal ahora muy bien pasamos para el segundo nivel de oración es mental mis hermanos de tanto que la persona empieza a orar de tanto que estás orando de la boca pasa para la mente que la oración mental o la oración de meditación que es ya una oración que tú no estás tanto abriendo tus labios y diciendo bendito y alabado y glorificando glorificando a Dios sino que una oración que de la boca pasa para la mente y tú estás constantemente orando mentalmente por ejemplo hay muchas personas que oran están manejando están orando hay muchas personas que están yendo para la universidad y están orando mentalmente usted no no se ve bien que que en medio de las personas que tú no estás en un ambiente de oración tú empiezas a alabar y glorificar a Dios alto sino que hay momentos para hacerlo sino que tú empiezas a alabar y glorificar a Dios mentalmente en tu mente y su alma empieza a alabar y glorificar a Dios de hecho los santos dicen que es una de las mejores oraciones la oración de meditación cuando vamos delante del santísimo que ahí tampoco tú puedes empezar a alabar y glorificar a Dios en una oración el santísimo tu oración es mental tú empiezas a orar mentalmente ¿verdad? y hay un salmo que nos aclara que Dios escucha nuestros pensamientos y yo no sé si ustedes ya tuvieron respuesta de Dios ni siquiera fue necesidad de que tú hablara nada más tú pensaste y ahí Dios viene y te contestó tu oración es maravilloso pero de verdad mi hermano maravilloso cuando tú estás orando en tu pensamiento y Dios viene y te da una respuesta de lo que tú estás pensando por medio de una persona por medio de su palabra por medio de una charla por medio del evangelio de la misa Dios te responde porque mentalmente tú siempre estás orando ¿verdad? y mira lo que dice este salmo 139 versículo 1 Señor tú me examinas y me conoce conoce todas mis acciones aún de lejos das cuenta de lo que pienso oiga eso aún de lejos Dios tú te dar cuenta de lo que pienso o sea a veces no hay ni necesidad de que tú hables porque ya Dios conoce nuestros pensamientos usted sabe que Satanás no logra no puede no tiene permiso de saber lo que estamos pensando nosotros pero Dios sí Dios conoce nuestro pensamiento dice saben todas mis andanzas sabe todo lo que hago y dice el versículo 4 hermano dice así aún no tengo la palabra en mi lengua y tú Señor ya la conoces oiga eso que maravilloso aún no viene la palabra en nuestra boca pero ya Dios conoce nuestro interior conoce nuestros pensamientos Santa Teresa habla mucho de eso también San Ignacio de Loyola habla mucho de eso ellos hablan de dos tipos de meditación presten atención hermanos míos están ahí dos tipos de meditación meditación discursiva y meditación afectiva o sea cuando entras cuando tú vas delante del Señor o que quiere hacer una meditación en tu casa usted puede hacer una meditación con un libro bueno con la palabra de Dios con los salmos con una cita del evangelio con un solamente versículo bíblico de cualquier de toda la palabra de Dios tú empiezas a hacer cuando la meditación es discursiva tú vas a necesitar tres elementos personas palabras y acciones y voy a dar un ejemplo aquí de una meditación discursiva la meditación discursiva vamos a poner que tú vas a meditar Jesús en la cruz verdad tú estás en ese texto de que Jesús está colgado en la cruz y ahí está la Virgen María junto con Juan hay una conversación de la Virgen María con Juan Jesús también habla Padre en tu mano entrego mi espíritu verdad entonces la meditación discursiva es la meditación que tú pones ahí en tu en tu meditación las personas que están en el texto las palabras que fueron ditos y las acciones entonces si tú estás delante de Jesús y empiezas a meditar entonces te viene en tu mente verdad todo el escenario cuáles son las personas que están ahí Jesús la Virgen María Juan los ladrones están ahí cuáles son las palabras que habla tú empiezas a meditar las palabras que Jesús habla la palabra que dijo la Virgen María la palabra que dijo el ladrón a Jesús y tú empiezas a meditar y tú empiezas a meditar también en las acciones todo lo que está pasando verdad en una meditación discursiva la meditación afectiva que es la segunda meditación mis hermanos la meditación de que tú te pones ahí en el escenario verdad vamos a poner que estamos ahí en la cruz tú ya meditaste todas las personas que están ahí las acciones y las palabras pero tú te pones ahí adentro de esa meditación que tú harías si tuvieras ahí con Jesús con la Virgen María con Juan usted empieza a pensar será que yo me iba huido con los otros discípulos que no se quedaron ahí te quedarías tú ahí con la Virgen María y con Juan la meditación afectiva cuando tú te pones cuando tú te pones en el escenario y saben que hermanos míos dicen los santos que uno disfruta muchísimo y hay personas que tienen una facilidad porque ya están tan cultivados en la meditación que una vez que sientas a meditar viene automáticamente el texto y ya las personas palabras y acciones y cuando tú te metes ahí es un momento de meditación la meditación afectiva ¿verdad? y está hermano de la meditación de la mente la meditación que baja al corazón la meditación que baja al corazón es la ya es la oración de contemplación 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 Rafa ¿qué es la oración de contemplación? la oración de contemplación no depende de ti depende de Dios es ya un momento de que tú estás en oración hablando vocal o la oración mental y ahora Dios te quiere revelarte a ti Dios quiere darte una contemplación por ejemplo Rafa ¿qué texto bíblico usted podría ayudarme para entender más eso? ¿acuerda cuando Jesús estaba en el Getsemaní que en ese momento Jesús sudó agua y terminó toda el agua y empezó a sudar sangre la palabra la pregunta es ¿qué es lo que Jesús estaba contemplando en este momento? ya nosotros sabemos que en ese momento se le apareció a Jesús el pecado de toda la humanidad y el peso fue tan fuerte que el emocional de Jesús fue tan fuerte que le empezó a sudar agua y sangre la oración de meditación mis hermanos es cuando Dios viene y se revela a ti en la oración y tú empiezas a contemplar cosas maravillosas en un momentito en un momentito de oración de contemplación y aquí podemos hablar de muchos ejemplos hay un martirio ¿verdad? un mártir de la iglesia que iban por ir al martirio y lo fueron a ahorcarlo porque dicen que todos los mártires aquellas personas que han derramado la sangre por Dios antes del martirio ha pasado por un momento fuerte de contemplación eso dicen muchos santos ¿verdad? que toda la persona que el Señor lleva al martirio o sea derramar la sangre por él aún pudiendo dar un paso hacia atrás y renegar la fe ellos seguían fieles ahora ¿por qué ellos seguían fieles? ¿por qué ellos seguían fieles en el momento del martirio? ¿sabe por qué mis hermanos? porque Dios se le había dado ciertas pruebas de contemplación y escúchame lo que le estoy hablando mira hay casi 1800 tal vez personas en este momento ustedes saben hermanos míos que si tú llegas a contemplar a Dios en un momento en tu vida tú nunca más podrás volver atrás no podrás volver atrás porque es tan maravilloso esos sentimientos de gloria que Dios concede a algunas personas entonces ese 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 santo ¿verdad? que iban llevar al martirio fíjate fíjate que cosa más curiosa que cuando le fueron a ahorcarlo falló la cuerda entonces él cayó cayó en el piso ¿verdad? la cuerda no nos 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 y dice que cuando él cayó en el piso dice que él salió corriendo a subir de nuevo para que lo colgara y uno de los soldados que estaba ahí le preguntó le preguntó a él pero ¿por qué? ¿por qué tú estás corriendo? te van a matar ¿por qué tú estás acelerando? y ese y ese martir dijo si tú si ustedes hubieran visto lo que yo estoy viendo si ustedes hubieran visto lo que yo estoy viendo querían coger mi lugar para que te matara ¿verdad? entonces oración de contemplación es una oración de que Dios viene y se revela se revela a su interior también hay una anécdota de de otro santo ¿verdad? déjame ver si yo encuentro aquí San Ignacio Acevedo y sus hermanos San Ignacio y sus hermanos y el cocinero ellos estaban en un bote en un barco y y lo capturaron el barco cuando vieron que había sacerdotes ahí fueron matar al sacerdote pero los sacerdotes estaban evangelizando y evangelizaron al cocinero eran tres sacerdotes en el momento del martirio ok llaman los sacerdotes porque los sacerdotes estaban con las ropas sacerdotales ellos pudieron captar de quien era de una vez ok llama porque los vamos a matar cuando cuando llaman los tres sacerdotes que estaban ahí apareció un cuarto sacerdote con ropas sacerdotales y cuando vieron ¿sabe quién era mis hermanos? el cocinero y le preguntaron al cocinero pero óigame tú no deberías estar aquí entonces ¿qué pasó con el cocinero? ah seguramente tuvo una contemplación de Dios y quería ir para el banquete que le esperaba oración de contemplación una persona que recibe la contemplación no puede no puede dar un paso hacia atrás ¿verdad? y hay un anécdota también de Santa Teresita de que ella estaba en una aridez espiritual en una aridez espiritual pero una persona vio que ella estaba llena de luz o sea llena de luz estaba radiante de luz y se acercó ¿qué es lo que te pasa a Teresa? y Teresa pero ¿por qué me estás hablando? y entonces porque tú estás radiante de luz radiante de luz y Santa Teresa dice pero estoy en mi mayor sequedad espiritual sin embargo Dios estaba con ella y Dios estaba con ella Santa Margarita mis hermanos dice que solamente en rezar el Padre Nuestro entraba y caía en esta oración de contemplación le gustaría a ustedes pedir esos tres niveles de la oración en esta mañana son niveles hay que empezar por la boca después hay que empezar la oración de meditación después de la meditación un día y un momento pidan a Dios para que tenga esa experiencia de la contemplación y vamos a pedir de manera muy especial por la intercesión también de Santa Teresa que tuvo muy fluido esos esas tres manifestaciones o tres niveles de oración te doy gracias Señor en este momento yo te bendigo te adoro y te alabo escríbele aquí hermano mío escríbele aquí al Señor concédame Señor crecer en oración concédame Señor crecer en la oración te pido Dios te suplico te suplico Señor concédame crecer en oración yo te suplico mi Dios yo te pido con toda mi alma con todo mi corazón amado Señor bendito eres gloria y alabanza a ti todo mi ser te adora toda mi alma te alaba todo mi corazón te salsa amado Señor amado Dios bendito y alabado sea por siempre para siempre gloria a ti Señor por tu presencia gracias y yo te pido en ese momento las personas que tienen dificultad de orar vocalmente concédanos ese don ese don de la oración la gracia de orar la gracia de estar en tu presencia Señor las personas que tienen dificultad las personas que tienen dificultad de orar mentalmente concédanos ese según nivel ese otro nivel de oración mental de hablar contigo mentalmente yo te pido Dios te suplico bendice la vida de cada uno de estos hermanos míos y Señor un día en la vida me gustaría que mis hermanos experimentara la oración de contemplación cuando Dios viene a ti hermano y te habla te habla te dice te habla en el corazón o sea te dice cosas que tú tienes que experimentar cosas que tú tienes que que pasar a veces revela su amor que tiene por ti pida de manera especial que Dios te conceda hermano mío esta gracia del don maravilloso el don maravilloso de la oración alabado y glorificado sea Señor gloria y alabanza a ti mi alma te alaba todo mi corazón te adora Dios todo mi ser te salza bendito y alabado sea Señor gloria 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 alabanza a ti honor poder y gloria majestad tu santo poderoso hermoso y maravilloso nombre bendito y alabado sea Señor gloria a ti por siempre y para siempre te alabo y te bendigo Dios por siempre para siempre te glorifico bendito y alabado seas gloria 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 alabanza a ti bendito y alabado seas mi alma te alaba Dios todo mi ser te adora todo mi corazón te salza bendito seas por siempre para siempre gracias por tu ternura por tu amor por tu fidelidad bendito y alabado seas gloria 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 alabanza a ti santo glorioso poderoso y maravilloso gracias Dios gracias infinitas gracias gracias por estar aquí con nosotros gracias por llevarnos a crecer en la vida espiritual gracias por tu ternura por tu amor por tu bondad por tu fidelidad te alabamos Dios te bendecimos te adoramos te glorificamos bendito y alabado sea gloria y alabanza a ti por siempre y para siempre como no alabarte Dios gracias gracias por ese regalo más grande de poner en nuestro corazón la gracia de la oración hermanos hay mil ochocientas cuarenta conexiones hay personas que están más de una dos personas escuchando imagínense ustedes si Dios nos da esta gracia de seguir creciendo en la oración cuanto bien vamos lograr hacer en nuestras comunidades en nuestros grupos donde el Señor te plantó donde Él te puso infinitas gracias Dios mío y Señor mío mi alma te alaba gracias todo mi ser te adora todo mi corazón te bendice gracias Dios gloria y alabanza mis hermanos el próximo miércoles aquí en Boston nosotros el 14 vamos orar por sanación a los enfermos a partir de las 8 de la noche en la iglesia San Antones también el sábado 24 de septiembre vamos a tener una vigilia de avivamiento en Boston en la comunidad de Lynn San Antonio de Lynn donde tenemos la asemblea de oración los lunes será de las 11 a las 2 hasta tardado 3 de la mañana 11 va a empezar vigilia de avivamiento en Boston en Lynn será en la capilla donde tenemos el grupo de oración todos los lunes en Lynn también mis hermanos de España mis hermanos de España estaremos en España el fin del mes 30 el 1 y el 2 ya se está casi llenando ya se está casi llenando el cupo de los hermanos de España seminario será un encuentro personal con Cristo ser uno de los retiros que se manifiesta más el Señor también los hermanos de Perú el 28 29 30 estaremos en Perú hemos recibido mensaje de los que hermanos que quieren participar del retiro que vamos a estar en ese mes en Santo Domingo pero hermanos lastimamente ya está lleno completamente lleno con personas esperando para ir al retiro de Santo Domingo pero vamos a anunciar aquí algunas asembleas que vamos a tener allá en Santo Domingo creo que vamos a tener dos asembleas en la semana y pronto nosotros estaremos hablando aquí también quiero poner aquí hermanos las fotos de retiro de Colombia que estaban los hermanos la semana pasada en Colombia y dicen que fue un retiro extraordinario mis hermanos colombianos han visto realmente la gloria del Señor en ese retiro y nosotros demos gracias al Señor hermano por lo que el Señor está haciendo Satanás está enojado hermano mío por lo que el Señor está haciendo en este momento quiero poner un testemunio escuchen un momentito lo que el Señor ha hecho en esta la hermana de esta persona que mandó el testemunio buenas noches Rafa mi nombre es Rocío Portillo tengo ocho meses que lo escucho en las oraciones de las ocho y cinco de la tarde yo tengo una hermana con bipolaridad diagnosticada desde hace ocho años ella se separó de la iglesia y no quería saber nada de Dios siempre por temporadas ha estado interna en hospitales psiquiátricos para la gloria de Dios en una de las oraciones usted dijo que pusiéramos a familiares o alguien que conociéramos con problemas mentales mi hermana se acaba de confesar y ora todos los días y ha ido mejorando de su estado mental gracias y gloria a Dios como no amarlo solo él puede hacer tantas maravillas en nuestras vidas bendito y alabado gracias señor por esta hermana que ha recibido bendición para su hermana siga bendiciéndolo siga bendiciéndolo de manera especial muchas gracias señor mío y Dios mío San Miguel Arcángel defiéndanos en la batalla sin nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio replima de Dios pedimos suplicantes de tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas así sea amén y nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén manos buen día para todos bendiciones y a los otros y a los otros